Tiempo de Seguros presente en la ATP Buenos Aires junto con los amigos de San Cristóbal Seguros. Estamos aquí en el Laute Nis Club con Diego Schneider, gerente comercial de San Cristóbal Seguros. Contale a la audiencia, ¿qué está haciendo aquí San Cristóbal? ¿Está promocionando una vez más el ATP Buenos Aires? Bueno, hace mucho San Cristóbal está cerca del tenis, apostando ahí. Es un deporte con valores muy cercanos a la marca y eso es lo que estamos haciendo. Seguimos apostando acá. Nosotros necesitamos reforzar nuestra imagen de marca en capital y eso es lo que estamos haciendo. Además, echamos con un programa de relacionamiento donde estamos trayendo productores de todo el país que se acercan y que disfruten tan hermosos días muy cerca del tenis. ¿Tenés algún pálpito para saber quién es el ganador del ATP? Ah, me cuesta un poco. Estás jugando a Lodero. Me parece que es un buen jugador. Espero que lo haya visto. Bueno, ojalá que tengamos un argentino por lo menos en la final. Sí, por supuesto. Ojalá que sí. Bueno, gracias por la invitación y realmente los felicito por la presencia de San Cristóbal aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre presente y con toda la invitación.